Cómprame la vida que te doy, soy el saldo a tu favor Sorpréndete de mí, de lo que soy, ríete conmigo aunque esté triste Hurga mi basura, siéntelo, siente lo que siento yo Vive en mi casa y por favor, no te olvides de matarme antes de irte Invádeme, invádeme Invádeme, invádeme Invádeme Invade mi sillón Descubre el mal olor que esconde detrás de sí La mano de pintura que cubre el hueco de mi sucia ruina Cuélate en el váter cuando estoy haciendo de vientre y pruébalo Ya puedes sacar tu propia conclusión y acercarte más a lo que más aspiras Hurga mi basura, siéntelo, siente lo que siento yo Vive en mi casa y por favor, no te olvides de matarme antes de irte Invádeme, invádeme Yo no soy Beltrán Russel, sino un simple taxista ¿Qué puedo saber? En realidad ni siquiera sé de qué puñeta hablas Es que me parece que ni yo lo sé Invádeme, invádeme No te preocupes demasiado Tranquilo, que todo se arreglará Invádeme, invádeme Que cubre el hueco de mi sucia ruina Invádeme Invádeme Invádeme, invádeme 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 Gracias por ver el video.